Hola, ¿cómo están? Queremos comentarles las próximas actividades de la Asociación Taekwondo Nade y TF. Si bien nuestra organización viene trabajando muy intensamente a lo largo del año, con varios profesores en la zona oeste, se han incorporado alumnos de Urlingham hace muy poco, y la verdad que están trabajando muy fuerte en la zona, con pequeños eventos que están realizando, como los exámenes de GUPS y los encuentros que están realizando deportivos para los chicos, que es un evento ranqueable, así que la verdad que están trabajando muy bien y la verdad que la gente muy contenta. También en la incorporación reciente de la Asociación Taekwondo Nade y TF en la ciudad de Quilmes, con la profesora Samantha Paz, la verdad que están trabajando también, hicimos varios encuentros, varias reuniones, y la verdad que están trabajando con los chicos en toda la ciudad de Quilmes, con sus exámenes, y se ha realizado hace muy poco la Noche de las Estrellas, la verdad con una concurrencia muy importante, y con el apoyo de la Subsecretaría de Deportes de la ciudad de Quilmes. La verdad que estamos trabajando mucho en cuanto a la organización, en la ciudad de Merlo, los instructores mayores, Adrián Pietro Paolo y Gustavo Melo, también están trabajando mucho en la ciudad de Paso del Rey y en la ciudad de Merlo, con los exámenes de GUPS y con los exámenes de Danes, donde han presentado alumnos recientemente, y bueno, la verdad que estamos muy contentos con todo el desempeño que venimos trabajando a lo largo de lo que es este primer semestre del año, ya entrando en el segundo semestre, y bueno, con mucha intensidad en lo que queda en los próximos meses. Les queremos comentar las próximas actividades en lo que queda del mes de agosto a fin de mes, que es el sábado 31, tenemos la mesa de exámenes de Danes. Para el mes de septiembre tenemos la primera jornada de primeros auxilios, que se va a hacer en la ciudad de Quilmes, junto al segundo seminario técnico de actualización de la Asociación Taekwondo NAD-ITF, en la cual en esta jornada se realizan las formas, la parte de técnica y de actualización, la parte de enfrentamientos, la parte de defensa personal, lucha deportiva y rotura. Luego, en el mes de octubre, vamos a tener el primer taller de umpire de la asociación, con miras al sexto encuentro deportivo, que se va a realizar en el mes de noviembre, el domingo 10 de noviembre, en la ciudad de Paso del Rey, la cual todos los instructores de la organización van a presentar a sus alumnos para un encuentro deportivo distinto a los torneos tradicionales, y en donde también en ese encuentro, que se va a hacer el día domingo, vamos a dar la apertura al primer encuentro Harmony, donde los instructores avalados por nuestra organización están desempeñando sus clases para adultos mayores, bajo este programa, que es un programa avalado por la Federación Internacional de Taekwondo, donde obviamente extendemos la invitación a todos los instructores que quieran hacer partícipe en la demostración de este programa, donde va a ser muy interesante darle el espacio en un encuentro a todos nuestros adultos mayores. Y luego, para fines del mes de noviembre, culminado ya las capacitaciones anuales y de entrenamiento, tenemos la mesa de exámenes de DANES de fin de año, la cual para el mes de diciembre también tenemos la mesa especial de categorías mayores. Cierre de fin de año, y la verdad que todo lo que venimos trabajando en base a este año ya lo venimos planificando y lo venimos programando durante mucho, mucho tiempo para poder cumplir con toda la programación que tenemos, y la verdad que, bueno, trabajando muy, muy fuerte en la capacitación, en la dedicación y lo que venimos trabajando para que los chicos puedan tener un mejor desempeño y un mejor taekwondo libre y sanamente. La Asociación Taekwondo NADITF, en la cual tiene muchas sedes en zona oeste, nos pueden contactar en la página Asociación Taekwondo NADITF, nos pueden contactar en el Facebook y en Instagram, que está mi nombre, Roberto Andrés Rivero, y al teléfono que figura acá en pantalla. Las clases se dictan en la zona de Merlo, Paso del Rey, en Quilmes, en Urlingam, en toda zona oeste, y la verdad que, bueno, contentos del trabajo que venimos realizando y dispuestos a brindar el mejor taekwondo para todos nuestros alumnos. Así que, bueno, estamos viendo pronto, con todas las actividades que vienen por delante, y, bueno, saludos y hasta pronto.